ORT informa. Ante el aumento de casos positivos de COVID-19, el Ayuntamiento de Victoria podría estar adoptando nuevas medidas para la prevención de los contagios, entre ellas, el regreso del confinamiento para los trabajadores vulnerables o con factor de riesgo. El alcalde, Eduardo Gatás, estableció que la decisión se dará a conocer el próximo jueves durante la instalación de la Mesa de Salud, la cual tiene como objetivo el establecer una coordinación con el personal de la Secretaría de Salud y con los directores de los hospitales COVID para conocer el comportamiento de las hospitalizaciones por esta enfermedad, pero también para trazar acciones que permitan ayudar a frenar el avance del virus y sus distintas variantes. De acuerdo con el Edil, en las últimas dos semanas se han confirmado al menos ocho contagios de COVID-19 entre trabajadores del municipio. Ante esta situación, agregó que además de la implementación de los filtros sanitarios, ha instruido para que se realicen labores de sanitización en las áreas con mayor aforo de gente de manera periódica. La entrada escalonada en edificios públicos sería una de las medidas que podrían implementar debido al alce exponencial de casos de COVID-19 en Tamaulipas. El titular de la CUEPRIS, Oscar Luis Terán, dio a conocer que en estos 23 meses de pandemia se sigue manteniendo la comunicación con las cámaras empresariales de comercio, quienes han entendido y cooperado ante el escenario que se está viviendo actualmente, además del contacto con las autoridades. Terán Lara dijo que la movilidad en el mes de diciembre por fiestas y celebraciones de fin de año genera un incremento en casos de COVID-19, ocasionando la cuarta ola en proceso, por lo que las autoridades sanitarias lanzan exhortos a continuar con el autocuidado y no relajar las medidas sanitarias. Este jueves, el Comité Estatal analizará si se continúan con las clases a distancia o bien si ya habría las condiciones para regresar a las actividades presenciales por parte de maestros, directivos y alumnos. La subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz, confirmó que este 10 de enero alrededor de 616 mil estudiantes regresaron a las clases a distancia después del periodo vacacional de fin de año. La secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, anunció que a partir del 17 de enero iniciará el proceso de vacunación para los trabajadores de la educación, con base a los registros del año pasado. Apuntó que para la próxima semana se espera poder inmunizar a un promedio de 82 mil docentes en todo el estado, adelantando que para ello se utilizará el biológico de la farmacéutica de Moderna. A diferencia de la unidosis de la vacuna CanSino que recibieron los trabajadores de la educación en abril del año pasado, la de Moderna consta de dos dosis y, de acuerdo con expertos, esta última ha demostrado ser una de las más confiables, con eficacia del 94.1% en la prevención de casos de COVID-19. Originalmente, la vacunación de los maestros estaba programada para esta semana. Sin embargo, el proceso se retrasó debido a que las condiciones meteorológicas en Estados Unidos impidieron que se pudiera efectuar el envío de los diales a México. Lo anterior lo dio a conocer tras indicar que en esta semana se estará colocando la dosis de refuerzo a más de 40 mil trabajadores de la salud, tanto de instituciones públicas como privadas, de los 43 municipios del estado.